¿Qué es el Padre José Sanardini? José Sanardini, 1537. Padre José Sanardini, quisiéramos preguntarle y saber un poquitito qué hay antes de esto, de la conexión del 1537 en Paraguay. Desde el 1537 en el Paraguay, en la región oriental, estaban los indígenas de Payagüá, Guaycurú, Mbayá, bastante feroces. Y que atacaban los que estaban en la región oriental, que eran los guaraní. Y los guaraní que estaban aquí en la región oriental, estaban divididos en Tecojá. Eran regiones que iban de un río a otro y tenían nombres diferentes. Por ejemplo, lo que más nos interesa a nosotros, porque están cerca de Asunción, era del río Tebicuari hasta el Mandubirá, cerca de Arroyo Estero. Eran los carrios. Por eso se habla de los carrios. Fueron los guaraní que se encontraron con los españoles. Después vinieron los Itatines, los Tobatines, los guaranbeenses. De río en río iban como regiones, el llamado Guara, donde tenían sus autoridades, pero sí eran todos guaraní. Cuando en el 1537 se fundó la ciudad de Asunción, el Fortín de Asunción, era un fortín de base para continuar la expedición e ir a buscar el oro y los metales preciosos al Perú. Cuando eso se terminó, porque ya Carlos V recibía todo el oro del Perú directamente por el Istmo de Panamá y suspendió el apoyo a las expediciones hacia los Inca, los españoles aquí en 1556 empezaron la penetración hacia el interior del Paraguay, ocupando las tierras e introduciendo la ganadería. Y eso iba a destruir ya la chacra aquí de los carrios, de los guaraní que estaban alrededor. Y eso creó problemas, creó levantamientos, hasta que en 1575 el fray Luis de Bolaño, Luis de Bolaño Franciscano con su compañero Alonso de San Buenaventura, fundaron la primera reducción recogiendo a esos indígenas que ya la vaca le comían todos sus productos, le llevaron un poquito afuera de Asunción, unos 45 o 50 kilómetros de la ciudad, lo que ahora es la ciudad de Altos. Ahí en Altos se fundó la primera reducción en 1580 de los franciscanos con los indígenas que se alejaban de Asunción porque sus tierras eran ocupadas abusivamente por los españoles. Digo abusivamente porque ellos eran sus tierras, pero se desplazaron. Y ahí intervinieron esos franciscanos que fueron bien aceptados. ¿Por qué? Los indígenas guaraní tenían sus chamanes que les llamaban Pai. El nombre Pai viene de los chamanes de los guaraní. ¿En serio? En sus tradiciones los Pai eran figuras muy importantes porque hacían curaciones, hacían cosas espirituales, tratamientos. Entre ellos está el famoso Pai Sumé. Ah, sí. Pai Sumé que era un chamán que también hacía prodigio. Y el Pai, a la fray Luis de Bolaño le dieron también el nombre de Pai, o sea, como un chamán. Ah, como un chamán. Consideraron a Bolaño como un chamán. ¿Por qué? También, no sé por qué razón, pero se relatan que también Bolaño hizo varios prodigios. Sí, sí, sí. Llamemos, entre comillas, cosas diferentes. Claro. Que llamaron la atención a los indígenas y dijeron, este es como uno de nuestro país. Claro. Entonces hubo un diálogo entre los chamanes guaraní y Bolaño porque era considerado también un país. Y a donde iba era recibido como un chamán, como un país. Por eso le permitió recorrer todo el norte. Después se fue al este, hacia allá, al río Paraná. Y después se volvió al sur y fundó como casi 18 asentamientos, 18 reducciones. Entre ellos, Casapá, en el 1606. Casapá llegó a tener una... Y por mérito de los franciscanos lograron, en su pueblo, tener propiedades grandes. Bueno, eran menos, más chicas de lo que tenían antes, pero la codicia de los españoles había reservado propiedades grandes. Casapá, la ciudad de Casapá, la reducción, tenía como meterle 70 kilómetros de un lado, 50 del otro, miles de hectáreas. Llegaron a tener 26, 26 mil cabezas de ganado, esa reducción. O sea, eran también, desde el punto de vista económico, administrativo, significativo. Los franciscanos hicieron una gran labor espiritual, una labor social, una labor también lingüística. Porque Bolaño fue el primero que tradujo al guaraní el catecismo de la iglesia católica romana. No fue Montoya, Montoya vino muy después, fue Bolaño, en el 1600, ya en el 1585, por ahí. Tuvieron vocaciones ya, comienzo, dos buenos guaraní que se hicieron franciscanos, y que le ayudaron a fundar las otras misiones, las otras reducciones. Claro, claro. Hay toda una historia muy interesante de los franciscanos. Los jesuitas, para venir un poquito más adelante, recién en el 1609, fundaron la primera misión, la primera reducción, que era la de San Ignacio, en el sur. Donde hubo también reducciones franciscanas, hacia el sur, con criterios diferentes. Los franciscanos tenían buenas relaciones con los españoles, lograron tener, distanciado, pero buenas relaciones. Hasta que permitían que la ley del mitazgo, que permitía que pedían, los españoles pedían que cada hombre, hasta los 50 años, de los 18, 20 años, a los 50, hiciera un mes de servicio gratuito a los que estaban en Asunción. Entonces, ya lo primero, desde Altos, cada mes, los hombres bajaban y se iban un mes a trabajar gratuitamente. Entonces, con ese acuerdo, que los franciscanos aceptaron, cosas que no aceptaron los jesuitas, prohibieron el mitazgo, no existía entre ellos. Entonces, ya creó, entre jesuitas y el Estado, el gobierno de aquel tiempo, cierto atrito, ciertas fricciones, que desembocaron luego, después, al final, en la expulsión. Mientras que los franciscanos siguieron, hasta que ellos quisieron, la última reducción de los franciscanos, ellos se retiraron hacia el final del 1700, o sea, poco antes de la independencia. Se retiraron dejando la dirección de las reducciones a los clérigos seglar, así como ha sucedido también en otras reducciones antes. Una experiencia, yo creo, muy interesante, muy positiva, y que de alguna manera ha protegido a los pueblos indígenas. Los que estaban, por lo menos, cerca aquí de la zona de los españoles. Los otros se retiraron al fondo, en la selva. Muy bien, Padre José Sanardini. Le agradecemos infinitamente la posibilidad de estar conversando con usted, y sobre todo de dar a conocer también, a través de la ñan de Yarañeé, un poco de esto que usted, justamente, pone en esta colección. Años que cambiaron verdaderamente la historia del Paraguay. En este caso, del año 1537 en adelante. Y sobre todo, de lo que significa algo que es verdaderamente nuestro, en una investigación así tan profunda. Un mensajecito, Padre, para nuestra audiencia. La primera palabra que hemos leído al comienzo, que decía encuentro y desencuentro de cultura. Me pregunto si estamos todavía en un desencuentro de cultura, o si hemos hecho algún paso adelante. Y la invitación realmente a que la sociedad nacional, nosotros, los que no somos indígenas, realmente sepamos aprender de los pueblos indígenas, que tienen mucha enseñanza. Y considerar que somos diversos, diversos ellos y diversos nosotros. Y nos queda el camino de la convivencia armónica, pacífica, en el respeto recíproco, y en el dar y recibir, que es la ley fundamental, la reciprocidad de los pueblos indígenas. Nosotros, los blancos, no nos indiquen, damos algo a ellos, nuestra manera de ser, y ellos también dan a nosotros su manera de ser, de vivir. Y entonces nos enriquecemos mutuamente. ¡Gracias!